Hola, ¿qué tal? Soy Aplo, ¿cómo estamos? Seguimos donde lo dejamos, queda media hora de partida, hemos jugado, si no recuerdo mal, creo que la partida era 50... empezaba con 55 turnos o 50 turnos, ahora no recuerdo, pero bueno. Hemos sido un poco lentos, pero es que ha habido mucha microgestión, ha habido que pensar mucho los movimientos, etc. Y bueno, ahora estamos en una muy buena posición. Di unas órdenes al anterior turno, si se acordáis, el movimiento quizás más agresivo sea con este vehículo. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal sale. ¡Gracias! 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 sido fuego amigo, eh. Mirad. Ha disparado, ha rodado aquí en el árbol. Sí, sí, sí. Ya ha hecho fuego amigo. Ahí lo veis. Bueno, el movimiento al final. ¿Quién se ha cargado al... Pues el Panzer IV se ha cargado al... Este Panzer que moví. Sí. Se ha cargado al Sherman. Ahí está. Bueno, vamos a ver si este es el definitivo. No hay línea de visión porque Dios no quiere. No hay línea. No hay línea de visión. No hay línea de visión. Gracias. Vamos a hacer fuego de aria aquí. ¿Quién ve? 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 Vamos a ver? Vamos a ver... ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿Quién ve? ¿Quién ve? Vale... ¿Quién ve? 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 Sí, 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 sí... ¿Quién ve? Vale, vale, ¿Quién ve... he perdido la oportunidad de estudiar ese Sherman que no hay manera de la cagada del turno anterior de ponerme fuego de ametralladora, pensando que ya había terminado con el Sherman, y no había terminado con él y ahora el Sherman se ha tirado para atrás bueno, estos han llegado aquí las MGS-42 están castigando estos dos edificios donde se caían tropas tiene cojones que a veces los morteros hacen muchísimo daño eso sí, este edificio ha quedado totalmente destrozado voy a anular el objetivo entonces voy a hacer ahora ahora sí ahora están cayendo los morteros de 81 no sólo este este lo voy a parar porque si no, ahora están cayendo ya los que había pedido el comandante de la sección voy a avanzar en el panther con mucho cuidado porque el destructor el cazacarros que tiene el americano es un buen cazacarros este es de los pocos que puede realmente es el vehículo más peligroso de todos de lejos de lejos es el más peligroso yo creo que aquí los americanos habrán sufrido bastante el fuego este se han salido por patas sí, yo diría que han salido los que se han alejado vale, me quedan 27 minutos este es el primer pelotón que es este de aquí que este va a avanzar hasta aquí y luego va a avanzar hasta aquí entonces de alguna manera quiero ir casa por casa tercer piso a ver que dé pero voy a hacer de la sección Gracias. Gracias. Aquí sería un buen momento para avanzar a saco, pero no aquí. Tengo miedo de que en esta casa también haya algo. Bueno, vamos a ver qué tal sale. La idea es que con este pelotón que he movido aquí poder cargarme ese vehículo ligero con los Panzerfaust. No digas que le he puesto a todo esto, no me jodas. Panzerfaust y Panzerfaust. Vale, pero me ha quedado bien. Eso es. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Buah, ha pasado un montón de cosas aquí. Vale. 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 Aquí ha pasado un par de cosas. Parece ser que había un tanque aquí Sherman. El Panzer IV lo ha pillado. Este movimiento que hice ahí lo ha pillado. Es que la verdad, para que te mueves un poco bien con los tanques, los alemanes son la pera. Vale. Aquí este pelotón de reconocimiento ha recibido disparos de este edificio. Ahí, ahí. La segunda planta. Vale. Voy a rematar esta segunda planta con el Panzer IV. Vale. 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 ¡Gracias! Bueno, este turno ha sido espectacular. Bien, aquí... Vamos a ver... Vale, aquí ya he encontrado un barro... Vale, ha sido este... Míralo... Ha sido este de aquí... Tiene cojones... Tiene cojones que a veces la dispersión de los porteros es muy alta, pero en otras ocasiones dices, joder, pero si le ha caído al lado, ¿cómo puede ser que esté vivo? En fin, cosas que pasan... Menos de un minuto... Entonces... Voy a quitarle el arco de cobertura a este, suerte que lo he hecho lo suficiente de grande como para... Y aquí no me gusta... Aquí no quiero, aquí... El arco de cobertura aquí... Tercer pelotón... Terce y segundo pelotón... Ahora sí, hay que empezar ya avanzando. Lo que pasa es que tengo el miedo de que me caiga algún petgolo encima, algún morterazo. Ese, por ejemplo, ha caído muy cerca. Aunque es bastante preciso, ¿eh? Una vez ordenas una misión de bombardeo, a lo mejor a algunos se le va un poco la olla. Pero en general es bastante preciso. Entonces... Voy a aprovechar para... Con el Panzer IV... Ay, con el Panzer... Con el Panzer, perdón. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer mucho fuego ahora. Voy a meterlo ya en la carretera. Ahí está. Vale. Vale. Estos han salido cagando leches. Vamos allá. Vale. 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 Ya ha acabado el bombardeo. Ahora la infantería está ahí saliendo. Ahora es cuando tengo que avanzar con la infantería para aprovechar el momento que el enemigo está muy atropellado. ¿Lo veis? Están huyendo ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Vale. Vamos. 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 5, 6 se ha cargado a un pelotón casi completo un pelotón americano casi completo, hace mucho daño vale, ahora lo que tengo que hacer es avanzar rápidamente esta línea de setos está la cosa muy muy bien a ver ha pasado, que ha pasado, que ha pasado han disparado al comandante del carro y lo han herido y 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 bueno, el fuego de cobertura aquí es importantísimo el fuego de cobertura de este tanque con la MG luego aquí con el estoy dejando el tejado de la casa esta hecha un un cisco bueno, y luego aquí esto ha ido muy bien parece que ve, eh, el a ver si, si, lo ha detectado ha detectado al cazacarros vale, esto lo vamos a ver ahora ha detectado al cazacarros pasa que cazacarros, claro, está totalmente debe estar en estado de shock además es un tiene es abierto bueno, aquí ahora tengo que ir con muchísimo cuidado porque me pueden me pueden me pueden mucho las ganas me puede ir mucho las ganas porque aquí vas a ver que puede haber aquí en esta zona necesito necesito desplegarme con cuidado no dame lo es No, no, no. Han salido todos por patas, eh. Han salido todos por patas. Vale, ya tengo la infantería avanzando. Vamos a ver qué tal se porta el Panther. Estos van a llegar al tercer piso. No. 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 se trata de posicionarse, moverse, poquito a poquito, limpiar, quedan veinticinco minutos, veinticinco turnos. Ahí iré haciendo daño, dos bajas más. Ha disparado, pero ha fallado, ha dado al árbol creo. Me parece que el panther tenga muy buena, una loss muy clara. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! Este es el morterazo de antes, los morterazos que hice fuego de área aquí durante un ratito, pues han hecho daño. Aquí veo... ¿Tiene pinta de que alguien me ha disparado? Sí, sí, un mortero. Un mortero o algo. Bueno... Ehm... Uff... Vale. ... ... ... ¿Los résicos que había convierto? Baba sweater había FM? No hay gente... ¡ Square en están planos, peña, llegas es paraher! ¡Adios! Yambcle get Jeżeli? Hay�quets... Mapos... mgife... ... Allina mantien... Necesit porque... Climate... .... ... La fide... Vale, aquí tengo ya los señoras haciendo pupita, entonces estos van a venirse aquí, se van a venir aquí, y se van a venir al primer piso, poquito a poquito. Estos siguen haciendo... Me voy a mover ahí. Vale, estos siguen haciendo fuego de área. Entonces... Esos siguen. No, no, no. No, no. No, no. Voy a hacer un asalto ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a hacer una pausa de 5 segundos antes de empezar a hacer el asalto, por si acaso. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Uff, aquí ha habido una bataza... ...que ha quedado... ...Ostras, es curioso, habéis visto que ha pasado, ¿no? Ha sido chulísimo. O sea... ...justo cuando han entrado, la casa estaba en tan mal estado que se ha venido abajo. Ahí lo veis. Estaban aquí, ha habido intercambio de fuego, la casa estaba en muy mal estado. Fijaros aquí el 105, la bataza que ha hecho. Y aquí, justo en ese momento, ha caído la casa. Ahí lo veis. He sufrido una baja. No, no. O dos, no. Una baja. Dos bajas. Vale, aquí he cometido un error muy tonto, ¿eh? Es decir, he movido aquí para encarar con el vehículo ligero y no me he acordado que tengo aquí el M10. Pero es que el M10... No entiendo por qué el Panther no... No... Tiene vista, pero no lo veis. No dispara. Bueno, primer vehículo que pierdo. De forma tonta y absurda. Eso os pasa porque voy confiado pensando que ya esto está muy bien encarrilado y la estoy cagando. Bueno, aquí me he topado con americanos. A ver... Ese es un pedazo. Ese es un pedazo. Ese es un pedazo. Ese es un pedazo. S 3, una vez como si se se hace. Eso es más que falta. Eso es lo que nos hace. ¡S 6, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 9, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. vale, siguen habiendo americanos aquí, no hay manera de sacarlos ah, no, ahora están en la casa de al lado en la casa de al lado he perdido ahí un antiranque vale, ahora están en la casa de ahí al lado ahí están vale lástima de haber perdido este vehículo ligero, no hubiera venido bueno, aquí el asalto este ha sido un poco, no ha salido del todo bien este se ha rendido y al final, que, al final la escuadra como ha quedado bueno, ha quedado tocadísima ha quedado muy, muy tocada aquí también he tenido una baja sí, sí pero ha quedado ¡Gracias! ¿Han caído morteros? Sí, han caído lejos por eso. Vale. Pues... un error tonto por mi parte, la verdad. Y ahora lo que hay que hacer, pues, es fuego de área sobre esta zona. Ahí... Y no sé yo si el... no creo que... No sé. Ahí. Si hago fuego... Voy a hacer una cosa. Voy a moverme aquí. Apurando. Eso es. Y luego vas a hacer fuego de área. Entonces... Tú vente aquí, si no... Vamos a hacer un salto ahí. A ver qué tal sale. Ok. 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 Vamos a hacer... ¡Suscríbete! 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 A ver si encuentra algo ahora. Acabar con ese cazagarros es importante. Es como si no acabara de poder... Perdón, es como si... Ah, me parece que si llegara a la vista. Ahora sí que la ha visto. Vale, 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 vale. Bueno, a ver, han pasado muchas cosas. Vamos, vamos primero con el... Vamos con la parte izquierda. He sufrido una baja. Aquí, aquí. Vale, lo he eliminado. Ah, ha salido por ahí. ¡Suscríbete al canal! Vale. La parte izquierda ha ido muy bien. He tenido una baja en el primer enfrentamiento ahí con el otro lado del edificio. Pero aparte de eso... Ahí está. La baja que he tenido es esta de ahí. Normal. Ahí está. 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 Bueno, impresionante. Fuego de cobertura, avance, fuego de cobertura y avanzar. Bueno, yo diría que aquí... El turno se hace entrar sobre todo en la importancia de eliminar. Ya veis vosotros la pena... El haber perdido el vehículo ligero, que es una pena, es el único vehículo que he perdido hasta ahora, pero me da mucha rabia. Tío, perder todo tipo de vehículos... Me fastidia, me fastidia muchísimo. Sí, sí, estaba atorado. No. No. So. Vale. ¿Y estos dónde están disparando? Uff. Sí, sí, estos están en un mal sitio. No estaría mal avanzar una MG42. ¡Franca! 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 es una pena porque tenemos los dos morteros aquí a ver este no tiene ¿por qué no tienes? y si te avanza un poco vale la pena vale la pena correr riesgos ahora pasa que aquí el vehículo ligero me hubiera venido muy bien voy a hacer voy a arriesgarme voy a... a ver esta de aquí que... no tenéis línea de tiro tío pues está claro ¿no? vais a correr aquí y luego vais a ir aquí y luego vais a ir aquí muy arriesgado pero... vamos a mover a este vehículo para dar cobertura hay que tener un poco de cuidado ¿eh? porque aquí debes saber lo que hay todavía mejor ahí... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... aquí has tenido una baja aquí puedes entrar ¿o no? ¿por dónde tienes que entrar tú? vente aquí... vente aquí al segundo piso no vamos a avanzar todos este por ejemplo está un poco tocado vamos a aguantar ahí y este va a aguantar ahí vamos a ver... aquí no vamos a ver... es que Gracias por ver el video 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 Vamos a saltar a otro edificio de al lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Esta es una línea de morderos Vale, aquí... Vamos a verlo Vamos a verlo Tiene cojones que estos sigan aguantando Tiene cojones que sigan aguantando... Con todo lo que estoy dando... Es acojonante... Bueno, voy a saltar... Bueno, voy a saltar... Segunda pelota... Segunda pelota... Segunda pelotón... Segunda pelotón... Vete aquí rápido... Segunda pelota... Segunda pelota... Y esto... Y esto... Vamos a verlo... 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 Bueno, quédate ahí de momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No habrá ninguna sorpresa desagradable, ¿no? No habrá ninguna sorpresa. No habrá ninguna sorpresa desagradable. 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 Bueno. No habrá ninguna sorpresa desagradable. No habrá ninguna sorpresa desagradable. No, no. ¿Debe ser? A ver... No me fastidies. No me fastidies. ¿Dónde habrá ido eso? No habrá ninguna sorpresa desagradable. No habrá ninguna sorpresa desagradable. No habrá ninguna sorpresa desagradable. Vamos a ver... No habrá ninguna sorpresa desagradable. 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 Bueno, espectacular. Es poco. Voy a volver a azotar esta zona. Ahí. ¿Esta? Nada, anular. Vale, entonces... Una cosa que podría hacer... Pero claro, aquí... Tengo que despejar, porque aquí... Aquí todavía hay mucha... A ver si puedo tomar todas estas casas... Con la infantería. Vale, aquí ha acabado... Voy a dejar que están haciendo primeros auxilios. No llevo carras explosivas para hacer huecos. No llevo carras explosivas para hacer huecos. Por eso hay mucha gente que si las que quiera... Para que hayaBUY Detodido. El Golfo... La Cuerza... La Cuerza... La Cuerza... La Cuerza... Ella... La Cuerza... La Cuerza... La Cuerza... No me quiero meter aquí dentro. Tendría que tener tiro. Tendría que tener zona de área aquí. La verdad es que las MGS-42 me están dando un poco de disgusto porque no acaban de... Ya no, no hay problema. Llega. Llega. A ver. 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 es un fuego de aria un poco ha caído morterazos americanos vamos a ver si acerco voy a pasar ahí está vamos a ver que tal y luego a ver si acabo con el Sherman estoy perdiendo nombres vamos a ver y 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 por ahí hay americanos vale bueno aquí lo jodido ha sido este que le he avanzado al hqvc y le han dado una explosión y ha habido dos bajas no sé aquí y ahora hay y y los y y y y y y Wow, se ha caído. Vale. Vale. Carretera despejada, por lo menos en esta parte de aquí. Bueno, y el Sherman este se ha ido, ¿no? Se ha ido, ¿no? De rositas. Se ha recibido un impacto incluso. La parte trasera... Es que está agujereado por todas partes. Ahí está. Nada, nada. Y el tío sigue ahí como un machote. Vamos a ver, porque el HQ este que ha llegado aquí y que el Sherman le ha hecho polvo, antes de llegar ha hecho una limpieza importante. Sí, sí, está eliminando... Ahí lo veis, ha llegado. Ahí es cuando ha disparado el Sherman. Aquí hay una limpieza ICIQUIPACIÓN Bueno... Ehm... Son demasiadas bajas para... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, a ver cómo lo hacemos ahora esto. Vamos a hacer... Es que en teoría... Es esta parte de la casa... Es que tiene cojones... Banda cojones. Avanzar por aquí es jodido, 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 jodido y lo siguiente. Vamos a hacer un asaltón a la casa de al lado. Vamos a hacer un asaltón. Vamos a hacer un asaltón. Vamos a hacer un asaltón. Vale, estos se tienen que ocultar. Uff, no sé por qué no están ni... Vamos a sacarlos de aquí. Vamos a ponerlos de aquí. Vamos a mover al panther. Y vamos a hacer el último turno porque me parece que llevo ya un buen rato. Vamos a hacer un asaltón. 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 Ahí está, portero. Hay un Sherman ahí. ¡Suscríbete! Bueno, aquí parece que ha recuperado al... Vale, aquí vamos a ver cómo ha ido. Parece que bien. ¿Has sufrido una baja? ¿De dónde? Este edificio de ahí. ¡Suscríbete! ¡Uff! ¿Qué le ha dado? ¿Quién lo ha cazado? El Stuck. Bueno, cuarenta mil horas después consigo destruir el Sherman. Muchísimos americanos muertos, pero muchísimos. La matanza brutal. Vamos a ver si ahora, habiendo desplegado... pudiendo desplegar el arma... Vamos a ver si con la MG42... ...y el que se ha llevado. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí que parece que... ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora... ¡Ay, ay! Ya tengo munición, ya. Ya he acabado toda la munición de tanto disparar. Bueno, pues... Hombre, esto pintar pinta muy bien. Quedan 18 minutos. Estoy haciendo limpieza. A ver si puedo despejar esta zona. A ver si el Panther puede... acabar. Y aquí a la que despliegue la AMG... ¡Buah! Puede hacer muchísimo daño. O sea que... Voy a crear un equipo de reconocimiento. No, ahí está el Sherman. No. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Está muy emocionante. Combate urbano. Combate de tanques. En un terreno muy complicado. Muy bocáis en algunas partes. En otras no tanto. Y bueno, ahora hay una mezcla. Ahora estamos teniendo, digamos, la fase de combate urbano. Y bueno, en principio esto pinta muy bien. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Y hasta el siguiente.